Música Cuando es que amanece, allá por mi campo, el divino lámpo, su calor me ofrece. Así favorece, mi Dios Padre Santo, mi corazón tanto, que yo no me olvido. Muy agradecido, a Dios yo le canto, y muy agradecido, a Dios yo le canto. A Guinaldo Orocoveño, a Dios yo le canto porque él merece mi canción. Él merece que le adore cada día. Música Canta el ruiseñor, el coquí en tu piel. 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 Si hay que padecer, cada amanecer, a Dios yo le canto. Cada amanecer, a Dios yo le canto. Música Y cada mañana, sumándose a grecia, divino y celeste, brilla en la sabata. Una brisa sana, la cubre cual manco, y entonces aquí largo, el valor de los, por favor de Dios, y a Dios yo le canto, por favor de Dios, y a Dios yo le canto. Música Música Doy mi melodía, al cantar del gallo, pero doy mi melodía, al cantar del gallo, yo jamás me callo, por esta alegría. Música Por lo que él me da, a Dios yo le canto, por lo que él me da, a Dios yo le canto. Música